la mano por favor El licenciado Hugo Pérez Moreno, Coordinador Municipal del Partido Verde Ecologista de México. El licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Comité Electivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México. ¡Ese aplauso! ¡Que sea fuerte, que sea cariñoso! ¡Vamos a decirle bienvenido a esta visita que hace a los amigos de la zona norte, a los amigos de San Cristóbal de las Casas! Hoy tenemos la oportunidad de dejar atrás todo aquello que nos aleja y unirnos en un esfuerzo para trabajar en todo lo que nos une. Ello habla de la congruencia de un partido político fuerte, que día con día crece gracias a los buenos resultados de nuestros buenos líderes estatales y ustedes los líderes municipales y todos los presidentes de barrios y colonias que me acompañan y hacen posible que lleguemos a cada una de las casas. En el 2012 demostramos la fuerza del Partido Verde Ecologista en San Cristóbal de las Casas y con ello lo entusiasmo, las ganas y el compromiso de los hombres y mujeres y los jóvenes como tú y yo que creemos las cosas mejores en San Cristóbal de las Casas. Así sembramos las bases de un partido fuerte, decidido y honesto que hoy se consolida en este gran evento. Nuestro caminar ha sido incansable. Hoy por hoy podemos decidir que conocemos las necesidades de este municipio y que nuestro partido las habrá de encauzar con verdaderas demandas sociales como los estandartes que de manera firme del Partido Verde Ecologista de México habrá de cobijar. Hoy el Partido Verde asume un nuevo compromiso con los ciudadanos de San Cristóbal compromisos que hoy asumo y refrendo frente a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia. Les agradezco mucho y les vamos a dar la palabra a mis amigos maestros. Muchas gracias. Mis amigos maestros, les agradezco mucho que hayan venido. Y por ahí también. Gracias, muy amables. Les agradezco. Gracias por estar con nosotros. Estaremos. San Cristóbal va verde y merece estar mejor. Gracias. Vamos a votar por nuestro partido, el Partido Verde. Y te quiero pedir de favor, amigo, gran ciudadano, san Cristóbalense, un buen hombre y de buen corazón al amigo Hugo Pérez. A nuestro amigo Hugo Pérez, que le ha puesto pasión a San Cristóbal. ¿O no es así? ¿Le ha puesto amor a San Cristóbal? Sí. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Hugo Pérez. Vamos a pedirle que se la siga rifando por San Cristóbal. Y quiero también hacer un reconocimiento a su esposa, que siempre lo ha acompañado en todas sus tareas al servicio de la gente. 7 de junio, donde vamos a ganar y vamos a salir victoriosos. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede con el verde? ¿Se puede o no se puede con San Cristóbal? Y bueno, como sí se puede y porque estamos aquí para celebrar a todas las madrecitas, a todas las mujeres, queremos hacer un reconocimiento a cada mujer de San Cristóbal. En cada barrio, en cada comunidad y en cada una de ustedes hay un reconocimiento porque sacan adelante a sus hijos. Hace algunos días llegué a una comunidad en la selva Lacandona y se los quiero compartir porque es una reflexión que se los dejo el día de hoy y quiero finalizar con ello porque ya el agua también nos está premiando. Llegué y me encontré una barda muy grande, imagínenla en sus ojos. Me encontré una barda grandísima y decía, el problema de nuestro tiempo es que los hombres se quieren sentir importantes. Y la única forma de componer nuestro mundo es que los hombres nos sintamos útiles. Y yo quiero pedirles a todos ustedes, a mis amigos que me están escuchando, no nos sintamos importantes, nos sintamos útiles, útiles a la gente, útiles al servicio del pueblo, ponernos en los zapatos de la gente, ponernos en lo que ustedes sienten, en lo que a ustedes les lastima y en lo que ustedes quieren, cómo quieren avanzar. Este es el trabajo del Verde, una política con sentido humano. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Hoy su amigo Eduardo Ramírez, al frente del Verde en Chiapas, yo no hago política para conquistar espacios, yo hago política para ganar corazones. Para poder sentir a Chiapas y en esta región de Los Altos y en San Cristóbal, les quiero decir a todos, los que están allá atrás, los que están en medio y los que están aquí adelante, no importa, no importa de dónde venimos, lo importante es saber hacia dónde vamos. Y el camino, el camino se llama Verde y el destino se llama San Cristóbal. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir trabajando duro con el Verde. ¿Se puede o no se puede con el Verde? Muchísimas gracias y vamos a darle paso a la ceremonia que tenemos el día de hoy y no vayan a olvidar que el 7 de junio hay que tacharle ese pajarito, ese pajarito que ven ahí. Acuérdense de sus... no lo voy a decir. Acuérdense del pajarito. ¿Les parece? Bueno, que Dios las bendiga a todas y a todos. Muchas gracias.